Yo creo que no, pero yo lo que creo que sería bueno es que ya se resolviera jurídicamente lo que corresponda. Eso yo creo que es lo... y ellos tienen y tendrán siempre el derecho a defenderse. No conozco los casos, también no me atrevería yo a criticarlos, pero sería bueno que se resolviera en respeto a la legislación mexicana y en respeto a lo que es la ley. ¿Hay confianza en los derechos humanos? Con este tipo de cosas, pero en general, ¿la justicia en México se aplica? Sí, claro. Sí, claro. Mire, los grandes casos nacionales, cuando han llegado a la Suprema Corte de Justicia, Flores Cacense, igual no le gustó a alguien la resolución, pero no queda duda que la Corte resolvió en los términos de las convenciones internacionales. ¿Tu hermano? Él ha sido juzgado y bueno, pues él tendrá que aclarar las cosas y lo ha hecho. ¿Pero es justicia? No tengo... una cosa es... no tengo relación con él. La justicia le imparten los jueces y lo que resuelvan los jueces.